...más informaciones. Iniciemos este bloque hablando de una positiva. Fíjese usted, a propósito de las condiciones vulnerables que posee la República Dominicana de cara a eventos naturales como sismos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, sequías y posibles incendios, la Comisión Nacional de Emergencias presentó este miércoles el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. El presidente de esa entidad y director ejecutivo de la Defensa Civil, Luis Luna Paulino, dijo que para dar seguimiento a esos casos se creó el Fondo Nacional de Emergencias, el cual ya recibió un donativo de 4 millones de euros desde España. Bueno, la ley 147-02 establece el Fondo Nacional de Emergencias que precisamente de eso se trata, se nutre de aporte del gobierno dominicano como también de aporte de la cooperación internacional. España ha hecho una donación para integrar e iniciar ese fondo de unos 4 millones de euros. Bueno, nosotros desde que se creó la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en República Dominicana venimos apoyando en cooperación al desarrollo al gobierno dominicano. Este plan que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo busca lograr proveer al país de las capacidades necesarias para incrementar los niveles de protección y seguridad de vidas ante fenómenos de desastres. Seguimos en el mismo espíritu positivo porque el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, revela que iniciará una exhaustiva investigación en los ayuntamientos del país para determinar si los alcaldes y alcaldesas incurren en actos delictivos o de corrupción. Johnny Jones afirma que serán depurados los alcaldes ante la denuncia de corrupción hechas por Alianza Dominicana contra la corrupción. Los departamentos técnicos le van a dar asesoramiento a los ayuntamientos para que ellos puedan hacer su contabilidad, su esquema de transparencia acorde a lo que es la nueva administración, acorde a lo que son los nuevos procedimientos y que tengan la posibilidad de rendir cuentas de manera transparente a la población porque todo el que maneja recursos públicos tiene que rendir cuentas de manera transparente. En otro orden, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana nega que hayan cancelaciones masivas dentro de esa entidad y aclaró que solo se realizaron cambios de puestos administrativos. El funcionario se refirió al tema al anunciar una convocatoria de 300 o más bien 232 cursos de ensayos en honor a Duarte junto a la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. Dejemos el tema municipal y nos vamos al presidente de la República que en el día de hoy afirmó que a pesar de las diferencias, el Fondo Monetario Internacional mantendrá un monitoreo de la economía dominicana hasta el mes de junio. Francis Zavala nos amplía con más detalles. El presidente Leónel Fernández dice que aunque expiró el tiempo del acuerdo stand-by, este organismo mantendrá la calidad de la economía. La confianza se irá porque el acuerdo con el fondo expiraba ahora en este mes de febrero. De manera pues que hemos llegado al final de ese acuerdo y por supuesto lo que hay de ahora en adelante es un monitoreo por parte del fondo hasta el mes de junio o el mes de julio. Ese monitoreo continuará. Mientras que para el empresariado este es un reto que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades gubernamentales y que lamentablemente retrasa los avances obtenidos en el sector eléctrico. Esas son las lecciones que tenemos que aprender hacia adelante, de transparentar las cosas, de transparentar las tarifas. Entendemos que podrían retrasar los avances en el sector eléctrico que habíamos logrado hasta la fecha. Sin embargo, para Julio Brache, presidente de la Cámara Americana de Comercio, esto no representa un problema para el desarrollo de la economía nacional. Estas consideraciones del primer mandatario y de los empresarios fueron externadas en el acto de puesta a infusionamiento de la planta procesadora de leche del Grupo Rica. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno, y ya que hablamos del tema, la ruptura del acuerdo entre el gobierno y el FMI es causa de preocupación para empresarios quienes temen un descontrol en el gasto público. Sin embargo, funcionarios de la administración peledeísta garantizan control con o sin el FMI. Algunas cosas, pero sobre todo que las cosas se puedan salir de control. Hay una tradición que cuando termina un periodo hay funcionarios necrupulosos que también se aprovechan de la falta de disciplina para hacer cosas. Yo creo que la República Dominicana y el gobierno hemos aprendido bastante, todos los funcionarios y sobre todo del área económica, a manejar con prudencia y con cautela los fondos que nosotros asumimos desde el Estado como préstamo de instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Con el fondo esto no va a alterar absolutamente nada. La República Dominicana va a mantener los niveles de estabilidad, la inflación seguirá siendo controlada, la tasa cambiaria también, y vamos a continuar con el proceso de crecimiento económico. El acuerdo stand-by firmado con el gobierno y con el organismo crediticio internacional finalizaba a finales de este mes, pero faltaban dos revisiones. Según las autoridades, el FMI exigía un aumento de un 18% en la tarifa eléctrica, lo que fue rechazado de plano por el gobierno y el sector de oposición decía que se debía al proceso electoral. No obstante, el propio presidente, como ya hemos dicho, dijo este miércoles que la ruptura con el fondo no afectará el desarrollo ni el crecimiento económico del país, y agregó que el FMI continuará monitoreando la economía dominicana. Bueno, si usted forma parte de las estadísticas de desempleados en la República Dominicana, lo que Robert Antonio, nuestro editor económico, va a compartir en este momento, seguro que le va a interesar mucho. Robert, muy buenas noches, danos buenas noticias. Así es, Livio, buenas noches. ¿Tú recuerdas los amigos televidentes también que recientemente promocionábamos la feria del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, donde habrán 5.000 puestos de trabajo disponibles? Pues aquí tenemos las informaciones. Inicia en el día de mañana. Veamos. El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana abrirá mañana una feria de empleos para core centers que busca ocupar a 5.000 personas. La feria estará abierta este jueves, viernes y sábado desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde en la sede del CIRD en la Avenida Luperón, frente a la Plaza de la Bandera. Se informó que habrá puestos vacantes para quienes hablen español e inglés. Estos últimos podrían devengar un salario de hasta 25.000 pesos. La directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor advierte que será drástica contra los propietarios e envasadoras de gas que engañan a la población al ofrecer servicio incompleto. Altagracia Paulino señaló que no se dejará amedrentar por quienes han tratado de ponerle contrademanda y que por el contrario estará siempre en defensa de la clase más necesitada. Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades del Banco Central para invertir 40 millones de dólares, las instalaciones del Ingenio Montellano pasaron a manos del consorcio azucarero y biocombustible Quisqueya. Creando unos 1.700 empleos directos y unos 6.000 indirectos para beneficio de toda la comunidad portoflateña. El Ingenio Montellano que estaba en manos de la Comisión Liquidadora de los Bienes de Baninter, pero con esta apertura se abre la oportunidad de generar empleos y desarrollar la agropecuaria. El Ingenio Montellano está ubicado en el municipio del mismo nombre, la provincia de Puerto Plata y esperamos que reactive la economía de ese importante lugar del país ya que los números han dicho que el turismo en los últimos años ha ido en decadencia en la llamada novia del Atlántico. Esta es la información que tengo por el día de hoy. Yo regreso contigo, Olivio. Muy buenas noches para ti. Gracias. Buenas noches para ti también, Robert. Continuamos con otras noticias. Prometimos mantenerles informados sobre este tema. Miren, tres personas han sido apresadas por ser las presuntas planificadoras del viaje en Yola con destino a Puerto Rico, que náufragó, como ya saben todos, en las costas de Samaná hasta el momento. Suman 57 los cuerpos rescatados del agua. Francisco Polanco, procurador general adjunto de la Corte Penal del Distrito Nacional, informó que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los o las responsables en esta lamentable tragedia. También está la investigación en curso, porque ahí solo hay hasta ahora una persona bajo medida de coerción y la investigación ha revelado la participación de varios. Por lo menos hay tres de los organizadores principales, de los capitanes, que ya están identificados y en eso estamos por una disposición del procurador dando todo el apoyo a esa investigación, al fiscal de Samaná. Hasta el momento no se ha identificado a ningún miembro de la Marina de Guerra ni de otros cuerpos castrenses que pudieran estar involucrados directa o indirectamente en el caso. En la investigación participa una comisión de las Fuerzas Armadas y autoridades especializadas de la Policía Nacional. Otro tema al que damos seguimiento es este, el abogado del periodista Guillermo Gómez informó que en las próximas horas depositarán una instancia solicitando la devolución de los 321 casetes incautados por el Ministerio Público en el allanamiento a las oficinas del comunicador. La solicitud será depositada ante la Procuraduría General, lo más bien fiscal, del Distrito Nacional y en la misma afirma que los objetos ocupados aportan a la investigación que desarrollan las autoridades. Habrán sorpresas para una entidad bancaria que está tratando de pescar en Río Revuelto. Carlos Balcácer afirmó que tras la cabeza de Gómez y su hijo están funcionarios de un banco prestigioso de la República Dominicana. Nuestra insistencia durante toda esta semana con esta pregunta es porque queremos que quede grabado en sus recuerdos. ¿Qué piensan los dominicanos sobre los viajes ilegales a través de la vía marítima? Esta vez quisimos escuchar la opinión de quienes se desplazaban por el conde peatonal. No vale la pena. ¿Por qué cree usted que la gente se va a ir? Algunas veces por ambición, porque allá le dicen que allá otras cosas aquí yo no la puedo entender, yo quiero superarse y por superarse a veces se mueren. Yo pienso que el principal motivo es la crisis económica que hay aquí en el país. ¿Qué le impulsa a eso a ellos? Por la situación que estamos viviendo en este país, ustedes saben que aquí en este país no hay empleo, no hay fuente de vida, no hay educación ni nada. Por eso es que se van desesperados. Es una desesperación que tiene este pueblo tan grande que a ellos se les importa. Ellos saben que se van a morir. Se les importa que allá y morirse inmediatamente. Yo no sé qué mente es que tienen esta gente de ahí se en Yola. ¿A buscar qué? Si Puerto Rico está peor que aquí. Mira que dormir para ahí. La gente migra por la situación que vivimos cada día. Creo que debe ponersele más ojo en eso. Y los funcionarios, los políticos, invertir más en la gente, más oportunidades para que la juventud no pueda emigrar de nuestro país. Amplíe las noticias. Accesa nuestro portal en Internet www.noticiastelemicro.com Síganos a través de las redes sociales. Nuestra cuenta en YouTube, nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Facebook. Falta de cual servicio? Carretera, agua y luz. Les contaremos por qué protesta la gente en Santiago. Y más adelante. Y la causa de revuelo en el nacimiento de un perro con apariencia humana. Esto y más después de la pausa.